Cierta noche aciaga, cuando, con la mente cansada, meditaba sobre varios tomos de sabiduría ancestral y asentía adormecido. De pronto se oyó un rasguido, como si alguien muy suavemente llamara a mi portal. Es un visitante que está llamando a mi portal. Solo eso, y nada más. Recuerdo tan claramente aquel desolado diciembre. Cada chispa resplandeciente dejaba un rastro espectral. Yo esperaba ansioso el alba, pues no había hallado calma en mis libros, ni consuelo en la pérdida abismal de aquella a quien los ángeles Leonor podrán llamar. Y aquí, nadie nombrará. Cada crujido de las cortinas purpúreas y cetrinas me embargaba de sombrías dudas, y mi sobresalto era tal que, para calmar mi angustia, repetí en voz mustia. No es sino un visitante que ha llegado a mi portal. Un tardío visitante esperando en mi portal. Solo eso. Y nada más. Mas de pronto me animé, y sin vacilación hablé. Caballero, dije. O señora. Me tendréis que disculpar, pues estaba adormecido cuando oí vuestro rasguido. Y tan suave habrá sido vuestro golpe en mi portal que dudé de haberlo oído. Y abrí de golpe el portal. Solo sombras. Nada más. La noche miré de lleno, de temor y dudas pleno, y soñé sueños que nadie osó soñar jamás. Pero en este silencio atroz, superior a toda voz, solo se oyó la palabra... Leonor. ...que yo me atreví a susurrar. Sí, susurré aquella palabra, y un eco me la devolvió. Solo eso. Y nada más. Regresé a mis aposentos sintiendo mi alma arder por dentro. Pero pronto aquel rasguido se escuchó más pertinaz. Esta vez sea quien sea llamado a mi ventana. Pues veré de qué se trata. Qué misterio habrá detrás. Si mi corazón se aplaca, lo podré desentrañar. Es el viento. Y nada más. Mas cuando abrí la versiada, se coló por la ventana, agitando el plumaje, un cuervo muy solemne y ancestral. Sin cumplido o miramiento, sin detenerse un momento, con aire embarado y grave, fue a posarse en mi portal. En un pálido busto de palas que hay encima del portal. Fue, se posó y nada más. Esa torva ave volvió con su aire grave. En sonriente extrañeza mi gris solemnidad. Ese penacho rapado no te impide ser osado, viejo cuervo desterrado de la negrura abisal. ¿Cuál es tu oscuro nombre en el abismo infernal? Dijo el cuervo. Nada más. Que una ave zarrapastrosa tuviera esa voz virtuosa me sorprendió, aunque el sentido fuera tan poco cabal. Pues acordaréis conmigo que pocos habrán tenido ocasión de ver posado tal pájaro en su portal, ni ave ni bestia alguna en la estatua del portal que se llamara nunca más. Mas el cuervo, altivo, adusto, no pronunció desde el busto, como si en ello le fuera el alma, ni una sílaba más. No movió una sola pluma ni dijo palabra alguna hasta que al fin musité. Vi a otros amigos volar. Mañana él, como mis anhelos, volará. Nunca más. Su certera respuesta trajo una duda funesta. Sin duda repite lo que ha podido acopiar del repertorio olvidado de algún amo desgraciado que en su caída redujo sus canciones a un refrán. Nunca, nunca más. Como el cuervo aún convertía en sonrisa a mi porfía, planté una silla mullida frente al ave y el portal y hundido en el terciopelo me afané con recelo en descubrir qué quería la funesta ave ancestral al repetir nunca más. Esto, sentado, pensaba, aunque sin decir palabra al ave que ahora quemaba mi pecho con su mirar. Esto y más cosas, pensaba, con la cabeza apoyada sobre el cojín purpúreo que el candil hacía brillar, sobre aquel cojín purpúreo que ella gustaba de usar. Y ya no usará nunca más. Y ya no usa eso. ¿Por qué? Y ya no se va a perder el cojín lumín. Y ya no se va a perder la manera más que ella gustaba con suềcone. como si ardiera un incienso mecido por serafines de leve andar musical. Miserable. Tu diosa, estos ángeles dirige hacia ti con el filtro que a Leonor te hará olvidar. Bebe el dulce filtro y a Leonor olvidarás. ¿Quién te harás? Profeta, ser malvado. Profeta, eres diablo alado del tentador enviado ¿O acaso la tempestad trajo tu torbo plumaje a este yérmoparaje? ¡A esta morada espectral! Más te imploro, dime ya si existe algún bálsamo en Galadín. Profeta, ser malvado. Profeta, eres diablo alado por el dios que veneramos, por el manto celestial. Profeta, dile a este desventurado si en el Edén lejano a Leonor ahora entre ángeles algún día podré abrazar. No te vas. Diablo alado, no hables más. Dije dando un paso atrás. Estromba, te devuelva la negrura bisal. Mi rastro de tu plumaje en recuerdo de tu ultraje quiero en mi portal. Deja en paz mi soledad. Quita el pico de mi pecho y tu sombra del portal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te vas! Y el impálido cuervo osado aún sigue Sigue posado en el pálido busto de palas que hay encima del portal Y su mirada aguileña es la de un demonio Que sueña Y la sombra del candil en el suelo proyecta Y mi alma Esa sombra que allí flota fantasmal No se alzará Nunca más No se alzará 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 Gracias.